Este es el colchón Havana de Flex, cuenta con núcleo de muelle multielastic y es el primer precio de Flex en colchones para adultos. Nosotros lo recomendamos para personas calurosas, con sobrepeso, adolescentes o preadolescentes en edad de crecimiento. Tiene 29 centímetros de grueso y en una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más duro, tiene firmeza 4, pero 4 suave. Lo puedes comprar en colchones.es y en su red de más de 165 tiendas físicas repartidas por España. Cuenta en su núcleo con muelle multielastic, tecnología patentada por Flex. Un único hilo de acero conforma la carcasa de principio a fin, resultando así un núcleo casi indestructible. Este núcleo está perimetrado por un bloque de HR de alta densidad, con respiradores para conseguir un descanso fresco. Los acolchados son iguales por ambas caras y de dentro a fuera cuenta con las siguientes capas de espumación HR. Confort System, poliéter reciclable, sistema cómodo y fibras hipoalergénicas que favorecen la absorción de la humedad y la transpiración del colchón. Tejido stretch en su exterior, elástico y transpirable, con tecnología Opti-Grade que permite un descanso higiénico y saludable. Para no transferir humedades al colchón Havana de Flex, úsalo con fundas protectoras o cubrecolchones. Para que no se apelmacen los acolchados y como es igual por ambas caras, dale la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también, gíralo sobre sí mismo. Por su núcleo puedes apoyarlo sobre cualquier tipo de base, láminas o bases rígidas. El colchón Havana de Flex es una apuesta segura, un muy buen precio con toda la garantía de Flex.